Brevemente para que vean el cambio del gallo Pinto. Mira, porque tampoco lo tienes y este descarado. Cuando grababa con nosotros en el en en Brickle, parqueaba en un parqueo a cinco cuadras para no gastar 10 dólares en el vale parking, fíjese si esto es un disfrazado de empresario. Vamos a ver cuál era la proyección de Manuel Milanese hace un año atrás. Póngelo ahí, porque tiene un mensaje bien potente y te va a dar la posibilidad a ti también de actuar por la libertad de Cuba. ¡Córrelo, corre! En el programa hicimos este video donde se veía este señor, Chamiel Cáceres, como estaba tratando de expulsar a los activistas por la libertad de Cuba, que estaban ahí con carteles, con consignas, apoyando la libertad, por supuesto, acusando a la piranía de todos sus crímenes. Miren, miren el video que pusimos en el canal. ¡Oye el tono! ¡Oye el tono! Bueno, yo no voy a hacerme eco de lo que él dijo del hombre ese, que estaba cumpliendo órdenes. Mira la diferencia ahora. Mira la diferencia ahora. Los pichis están haciendo una obra que le dicen a Dias Caner sin casa. Y los pichis están haciendo una obra que critica a la tiranía. ¡Bravo por ello! Y ojalá se le llene. Y los invito a ustedes. Está lleno. Está lleno. No hace falta invitar a nadie, Manuel. Para mí. Pero si no lo fuera. Los invito. Están todos invitados al Teatro 3 a ver la obra de teatro de los pichis. ¡Buenísima! ¡Súper bien! ¡Ah, pero van a ir junto a gente a gritar mientras está la obra! O llevan un niño chiquito cuando dice que es para mayores 18. O llevan un celular y grábalo. O ábrete una bandera de 20 metros que les molesta de atrás. Le van a decir que no. Entra con un megáfono. ¡Abollos con él! Lo van a votar de ahí. Porque hay que respetar. Niño, pero la obra es contra la dictadura. La obra es contra la dictadura. No es una obra con el abogado de Hugo Cancio. No es una obra contigo, con el chacal, con el abogado de Hugo Cancio y amigos de Parrilla. Que han dicho, exacto, con la foto de Bruno Parrilla, con el esbirro mayor. Y con ustedes, el otro chacal que ha dicho que Miami es una mierda. Y contigo que te pasas la vida contra todos los anticomunistas de Miami. Ustedes no son la herencia cubana. Ustedes no son. Ustedes son la dictadura. Es mi opinión. Y es el sentir general de la comunidad de Miami. Y por eso al estadio no va a ir ningún cubano. Y por eso... La vergüenza cubana es lo que son. La vergüenza cubana es lo que son. Es lo que van a celebrar a ir. Ahí, lo que van a celebrar es la vergüenza. El festival de la vergüenza. Cuba, si tú fueras una persona, los escupía a todos. Te escupía, Manuela. Todos ustedes. Son un asco. Asquerosos que son. Aparte, está comparando peras con manzanas. Totalmente. Una hora. Toda la vida, un juego de pelotas. Se ha hecho ruido. La gente sale con cartel y con cosas y con fanfarrias. Es una manipulación de cuarta. A ver si mejoras el manual. También. Porque te veo lento. Te veo flojo. Te veo... Revísate lo que estudiaste en Añico López. Y aplícalo. Que te veo... Vaya, mal. Porque es una manipulación demasiado burda. Claro. Una obra de teatro. Nadie se va a aparecer con un megáforo. Porque eso se llama sabotear. Una obra de teatro, hermano. Y a eso es lo que estás llamando, Milanés. Claro. Cuidado que se aparezca cualquier loco de... Deja. Vamos a hacer eso. Se lo dije a los pichis. Que tengan cuidado con eso. Antes hace un momento aquí en el show. Y ahorita les voy a mandar un mensajito. Porque tiene toda la pinta. Mira. El esbirro de marca mayor. Porque tengo que poner esto. No nos da tiempo. Vamos a coger unos minuticos. Pero es importante. Está en portada. Y no me gustaría dejarlo pasar. Él coge. Y llama al Chucho. Para meterle presión al Chucho. Porque el Chucho dijo en los pushy boys. Lo mismo que yo dije aquí. Totalmente. Exactamente lo mismo. Que no importaba si ahora dejaban de decir la dictadura o baja la dictadura o no. Porque ahora la dictadura no estaba en el estadio. El equipo de la dictadura no estaba en el estadio. Y el Chucho dijo eso. Y como ese argumento le dolió tanto. Y además del Chucho que es súper pelotero. Fan de la pelota. Y por eso es que a ellos les duele más lo que dice el Chucho. Y lo que dicen los pushy boys. Porque los dos son fan de la pelota. Y lo que dice Eliezer. Que también se va a reprender. Que tiene sueños húmedos con Eliezer. ¿Viste? Dice que no lo deja dormir literal. Porque Eliezer también ha sido fan de la pelota. Y cuando el team acere y todo eso. Pues promovieron el apoyar al team. Aunque fueran contra la dictadura. ¿Verdad? Y hubo un rifirrafo ahí entre hermanos. Entre hermanos que al final todo se solucionó. Somos tan amigos como siempre. Entre todos. A pesar de los deseos de la dictadura. Bueno. Miren aquí como Milanes llama al Chucho. Precisamente porque les duele que los seguidores de Chucho. Y de Pichi. Y de Eliezer. Son peloteros. Son fans de la pelota. Y duele más. Duele más. Duele más. Duele más. Van a ir. Mira aquí lo que pasó. Dime. ¿Qué hola? Ah, mira. ¿Podemos poner los dos? Dime, dime, dime. No, pero dale. Dime, dime. Dime, dime. Ah, perfecta. No, no. Lo que pasa es que yo escuché que tú tienes un punto que dice, dentro de las cosas que tú dices, que ahora no es válido que se griten los Marlins libertad para Cuba, libertad para los presos políticos, porque cuando había que hacerlo era cuando estaba el equipo Cuba ahí. Ok. Entonces, a mí me parece, como mínimo, yo quería decir, no lo quería decir detrás, te agradezco que me hayas vuelto la llamada, como mínimo eso, manipulador, y te voy a explicar por qué, si tú me lo permites, ¿puedo? Sí, sí, sí. Me parece manipulador, Chucho, porque en junio del 2021 el equipo Cuba vino a los Estados Unidos y jugó en terreno de los Estados Unidos y el IESEL Ávila, una persona muy... No, 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 pero no me hable, pero escucha, vamos a hacer lo siguiente, no, 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 escúchame, pero escúchame, pero escúchame. Bueno, 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 voy a eliminar el 10. A todo el mundo, elimina a todo el mundo, habla de mí porque no puedo responder por los demás, elimina a todo el mundo, si puedes. Pues vas a responder por ti, come ahí en la 3, come ahí en la 3, George, el post de Chucho del Chucho, defendiendo que sí, que no había ningún problema con vitorear al equipo Cuba en el estadio, porque el post tuyo, tuyo, de tu Facebook. Correcto, correcto. De tu Facebook, dice, Manuel Milanes hoy hará otra directa sobre el famoso juego de pelota. Diez días después, lo que había que hacer era estar ahí, y eso lo está haciendo defendiendo, las críticas o defendiendo, disculpa, no quiero decir el nombre, pero no voy a decir nombre, a los que fueron a decir, viva Cuba, adelante, Dajon Ron, robate primera, al equipo Cuba, porque eso fue lo que fueron a decir ellos ahí, y que recibieron la crítica de nosotros, y lo que eso suscitó, una polémica de si tenía que ver el deporte con la política o no. Entonces yo te pregunto. Lo dejó hablar mucho, Chucho, no lo dejó hablar. Sí, sí, lo dejó hablar demasiado, y además después lo tuvo que colgar directamente, vayan a verlo al canal de la familia Pérez, después lo tuvo que colgar directamente porque Milanes no lo dejaba hablar. Él le dijo algunas cosas, pero en realidad le dio demasiado cable, y esa es la crítica que tengo, el único punto, pero en realidad le dio su poco Chucho, pero para ser Chucho el Chucho le dio muy poco Chucho. Yo me lo hubiera comido, bueno, tú lo sabes. Yo lo sé. Y además, y eso es regla general, vaya, eso que además, yo no, yo, yo es la que, ustedes saben que es la que muerde aquí, pero regla general, y eso para mí, yo nunca lo hago, yo nunca voy a llevar, no me gusta, en fin, lo que sea, pero regla general, consejo para todos ustedes. Y eso es cuando me vean en acción, es así, no se les deja hablar a los comunistas, para que digan todas esas artes mentiras. No. Porque fíjate que él dice, él reconoce que él criticó a Eliezer por haber ido allí y al Chucho, por haber ido a aplaudir al equipo, y hoy, sí, te quedas peor, está peor, en la posición peor, porque estás aliado económicamente con el esbirro que nos reprimió a todos, incluso a los que fueron a gritar por el equipo, si tenían patria y vida no podían entrar. Escuchemos un tin más. Sí, 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 sí. Se molestó por la crítica a que alguien fuera a decir, viva Cuba, arriba campeones, ponchen al otro, metan un ron, porque según ustedes, eso no tenía nada que ver con política. No metan ustedes, pero escúchame, estaba hablando de plural. Estoy hablando de tu post, estoy hablando de tu post. Entonces, entonces, ¿qué pasó ahora que nosotros hemos logrado, por contrato, por contrato, que en los Marlins se grite, viva Cuba, se grite, libertad para los presos políticos, y se diga que Díaz Canel es un asesino? ¿Por qué ese cambio? No, 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 espérate, 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 no, 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 no se puede decir que Díaz Canel es un asesino, y diste tú, y te lo acabo por él. No se puede decir, porque va contra las reglas, jueves a mentir. Se podía arengar al equipo Cuba, y ahora no se puede gritar libertad para los presos políticos, porque no está el equipo Cuba ahí. Explícame eso un poquito para yo entenderlo. Te voy a decir qué cosa es más manipulador. Confundir un juego de los Marlins contra los Mets con Cuba, con el equipo Cuba. ¿Dónde está el equipo Cuba aquí ahora en los Mets? El sábado 18 ese que usted va a estar ahí. No, 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 porque... No, sí, 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 eso es manipular, me está hablando, espérate, yo te voy a responder todo eso, escúchame. No, es que ese día es el día de la herencia cubana. Espérate, yo te voy a responder, mantén la cama, escúchame, escúchame, escúchame. Vamos a hablar, no hay apuro, vamos a hablar, no hay apuro, pero dejámoslo. El día de la herencia cubana, el día de la herencia cubana, el día de la herencia cubana. Si tuviera la dictadura ahí, tremenda descargona, descargarle para la dictadura. No está la dictadura, vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta, pero ¿por qué tú me vas a coger el día de la herencia cubana? Hoy es el día que vamos a protestar, si cuando estaba la dictadura no protestaron. Lo que hace dos años pasó y déjame explicarte. Pero déjame explicarte, déjame explicarte ahora los dos años. Te puedo explicarlo de hace dos años. Ok, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tú dices una cosa y otra cosa. No, tengo que terminar de explicarte todo lo que tú has expuesto. Ah, vale, vale. Entonces, te queda la herencia cubana, Isabel. Dale, herencia cubana, dime. Ha expuesto bastante, por parte. Lo que hace dos años yo dije y sigo manteniendo y fui yo el principal creador de esa vuelta. Ya que está la dictadura aquí, la representación de la dictadura, y la dictadura viene en nombre de país, de Cuba, de las cuatro letras. Yo quiero arrebatarle eso a la dictadura en mi discurso. Busca mis directas hace dos años atrás. Y lo que yo dije contigo hoy fue porque habían pasado diez días huevos por el otro. O sea, pasemos a otro asunto. Fue lo que yo quise decir, más nada que eso. Pero tampoco soy quien para ordenarte que tú tienes que hacer en tu directa. Tú haces lo que tú quieras y nunca me metí en nada. Eso es a lo que yo me refería en ese post. Diez días después, coño, seguimos en esta vuelta. Pero si tú buscas mis directas, mi opinión, lo que dice, mi palabra. Hace dos años, como mismo ahora pasó con el FQ, yo estoy hablando de arrebatarle los símbolos que la dictadura cubana nos ha arrebatado. Eso de que la dictadura cubana es la única que puede usar el nombre de Cuba, ¿por qué nosotros no podemos arrebatarle eso? ¿Por qué nosotros no podemos aquí enviarme y decirle, si vienes aquí, un ejemplo, vas a jugar para mí, para dejarlos locos, la dictadura no va a dejar que su equipo juegue para el exilio. Era mi idea, mi ingenua idea, mi ignorante idea, mi absurda idea. Era convertir a esa gente en nuestro circo. Decirle, si bateas, yo te voy a aplaudir para que entonces tú no batees más y te tengas que apuchar porque si tú vas a ir a la gusanera. Era mi ingenua idea, mi ignorancia. Eso es hace dos años. Y por eso es que yo hice lo que hice hace dos años y le expliqué 100.000 veces. Y hay que aplaudirle eso. Totalmente. Que los reconozca. Claramente. Y que también hay una realidad. Y ahí al chucho yo le doy chapo porque cuando tú eres fiel a lo que tú crees, es que tú ves la diferencia. Él cree eso, él cree ya eso. O sea, él lo dice, mi absurda idea y todo. Pero genuinamente esa era su idea. De que eso es lo que sabía que hacer. Y se ve, se ve la honestidad. Se ve el decoro detrás de esa idea que te puede gustar o no te puede gustar. Y se criticó en su momento o se discutió, se debatió, o como ustedes quieran ponerlo. Pero era honesta. Y por eso es que todavía somos, por eso Chucho está en la posición que está actualmente. Obviamente. Pero no es lo demás. Y fíjate una cosa. O sea, el único que le fue al cuello fue milanés. Porque incluso la bronca que se ama con Eliezer fue por el hot dog. O sea, la bronca que hay entre Alex y Eliezer fue porque Eliezer estaba comiendo hot dog y Alex dijo que si hot dog, que OEM, que no sé qué, y lo criticó por su posición porque estábamos nosotros en otra posición. Y en realidad la gran bronca se forma por el hot dog. Y aquellas barbaridades que dijo Eliezer que OEM me daban risa, te lo juro. A mí yo me pongo un cabrón. Me moría de la risa con Eliezer y con Alex. Y sin embargo, después pasamos por arriba de eso porque fue una tontería de nada. O sea, no era nada. El que sí fue al cuello políticamente hablando fue milanés. Y ahora milanés, ¿tú sabes por qué te vamos al cuello políticamente hablando? Porque tú no lo estás haciendo desde la ingenuidad ni desde una idea absurda. Tú lo estás haciendo por conveniencia. Estás haciéndolo para hacernos quedar mal, para además desmoralizar al exilio, para desmoralizar a los cubanos que están dentro de Cuba que dicen coño, aquí a mí me están exigiendo que salga a la calle y ellos van a estar ahí dándose la lengua con los otros que los reprimieron. A mí me dicen que protesten una calle contra mi represor y aquí ellos están en Miami dándose la lengua y bajando la cabeza. Es un ardiz de la dictadura. Si tú te estás montando en el tren por dinero, es una mierda. Y si lo estás haciendo en el tren porque eres un agentazo, eres otra mierda más, ¿entiendes? Sean las posibilidades que sean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!